La entrevista de hoy. Justamente ya a las 7 de la mañana y ahora saludo con mucho gusto a la licenciada Lourdes y Gala. Ella es directora del Instituto de Justicia Alternativa. Licenciada, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. Muy buen día, Alejandro. A la orden. Muchas gracias. Bueno, pues primero sabemos de que se lanzó la convocatoria para la certificación de mediadores privados. Pero primero platíquenos qué es esto del Instituto de Justicia Alternativa. ¿Cuáles van a ser las ventajas para la ciudadanía que se encuentre en una situación donde requiera de este instituto? Con todo gusto. Bueno, pues sí, el Instituto de Justicia Alternativa es un órgano desconcentrado del Poder Judicial que se encarga de la prestación de los servicios de mediación, de conciliación y de justicia restaurativa. Esto, bueno, pues es una nueva opción para la ciudadanía en donde precisamente a través del diálogo asistido por un facilitador, ellos pueden llegar a la solución de su conflicto. El instituto actualmente se encuentra funcionando en Chihuahua, en la ciudad de Chihuahua, y en Juárez ya contamos con el personal capacitado para próximamente abrir nuestras puertas. Pero precisamente en este sentido, pues estamos adelantándonos también con el tema de los facilitadores privados para que todos aquellos abogados interesados en brindar estos servicios que les acabo de comentar, pues también lo puedan hacer, se encuentren certificados por el instituto y sean una opción más para la ciudadanía. Bien, ¿qué conflictos se pueden dirimir en este instituto, licenciada? Muy bien, en el instituto se pueden dirimir los conflictos en materia civil, en materia familiar y en materia penal, siempre y cuando, bueno, pues nos los deriven los jueces de garantía. Para los facilitadores privados, el campo de acción es la materia civil y la materia familiar. Eso es lo que ellos van a poder entender, nada más lo penal, eso sí no. Exactamente. ¿Qué tanto se reduce el tiempo cuando se utiliza uno de estas salas o se recurre a esto? Es muy considerable. Nosotros tenemos un promedio de resolución en el instituto de aproximadamente tres semanas. Los mecanismos alternativos, la mediación, la conciliación, se rigen por el principio de voluntariedad. Entonces, si nosotros tenemos la voluntad de las personas de acudir, de sentarse a la mesa de mediación, de establecer este diálogo, es un 90% seguro de que ellos lleguen a este convenio. Es básicamente el índice que actualmente nosotros estamos manejando de resolución, siempre y cuando, insisto, se cuente con la voluntad de ambas personas. ¿Ese sería el tiempo máximo, licenciada, o hasta qué tanto se puede? Porque a veces, y desafortunadamente, algunos abogados lo que quieren es alargar los juicios y están cobrando honorarios, ¿no? Pero en este caso lo que se trata es de hacerlos más cortos, más expeditos, ¿verdad? Exactamente. Entonces, ¿cuál sería el límite dentro de este órgano? Bueno, otro de los principios que rigen a los mecanismos es el de flexibilidad. Entonces, podemos suponer que hay personas que por cuestiones de trabajo, personales inclusive, no pueden asistir con la periodicidad que se marca generalmente para continuar con las sesiones conjuntas en donde se lleva a cabo este diálogo. Entonces, nosotros, bueno, pues nos sujetamos a esos tiempos. No es tan rígido como en un juicio donde si no se da X acción a los días que nos marca el código, pues se pasó el tiempo, ¿no? Nosotros damos esa oportunidad, sí, buscando esta economía procesal, pero también buscando la comodidad y adecuarnos a las necesidades de las personas. Entonces, ¿hasta qué tanto tiempo se podría extender un juicio? No tenemos una fecha límite. Mientras las personas demuestren esta voluntad, realmente no se vea que lo están precisamente utilizando como una estrategia dilatoria, sino que en cada sesión ellos avanzan, ellos, pues, van surgiendo, ¿no? ¿Cuáles son las causas de su conflicto? Y ellos están en este diálogo para llegar a una solución, se puede marcar. Pero, insisto, como lo que se va priorizando, pues, es el diálogo, es corto el tiempo. Hemos tenido asuntos donde sí hay que traer a la mesa otros criterios objetivos que ya no dependen ni siquiera de las partes, sino de un tercero involucrado en el conflicto. Y entonces, se va llevando, pero máximo, yo diría que son seis meses. Licenciada, le saluda Gabriela Rey. Buenos días. Hola, buenos días. Licenciada, estos indicadores de ventaja para acudir a esta justicia alternativa no solamente es el tiempo en que se puede llegar una resolución. ¿Existen algunos otros? Bueno, pues, yo creo que la ventaja mayor de un mecanismo alternativo es que la solución queda en manos de las partes. Nosotros estamos acostumbrados a que ante alguna controversia, bueno, pues, si el juez, un tercero, quien nos indique cómo se va a resolver. Y al momento en que se dicta esta resolución, nos guste o no nos guste la misma, pues, nos tenemos que sujetar a ella. En la justicia alternativa, en la mediación, en la conciliación, nosotros, los ciudadanos, tenemos la solución en nuestras partes. Muy bien. Licenciada, esta figura se le llama facilitador privado mediador. ¿Cuál es el nombre? De acuerdo a la ley de justicia alternativa que se publicó el pasado mes de mayo, la figura es facilitador privado. Y por facilitador, pues, abarcamos a un mediador, a un conciliador. Muy bien. Se ha lanzado la convocatoria para la certificación de quienes estén interesados en ser facilitadores privados. Así es. Esta convocatoria se cierra precisamente el día de hoy. Por eso agradezco sus micrófonos para poder dirigirme al auditorio e invitarles a todos aquellos licenciados en derecho interesados en inscribirse. Y también, también, cabe destacar que la inscripción no tiene costo alguno el día lunes, el 21, si no me equivoco, estaremos presentando el examen de selección en donde se aplicará una cuestión psicométrica porque es importante esta parte del perfil, de las habilidades con las cuales debe de contar un mediador. Y también un sencillo examen de conocimientos jurídicos. Muy bien. Y después de esta selección, ¿se inicia que un proceso primero de capacitación y después de certificación o ya entra de lleno la certificación? No. Iniciamos el día 2 de octubre con el primer módulo de capacitación. Nosotros estamos, pues, prestando este servicio como Instituto de Justicia Alternativa, bueno, como Poder Judicial, porque también interviene, desde luego, lo que es el INFORAC, la Escuela Judicial. Y el 2 de octubre arrancamos con la capacitación. Es este primer semestre. Y en mayo del año que entra estaríamos concluyendo con este pata de capacitación. ¿Cuántos módulos van a ser de capacitación, licenciada? Son 15 módulos con una duración, como le comento, de 12 semestres. En mayo concluiría. Muy bien. Y el proceso de certificación, la mayoría de las veces, pues, es el que cuesta para los interesados. ¿Se tiene ya un costo específico? Bueno, tenemos un, discúlpeme, tenemos un costo en lo que sería la propia capacitación. Aquellas personas que sean seleccionadas y que vayan a ingresar a esta capacitación el 2 de octubre, se cubriría una cuota de recuperación, 1.500 por concepto de inscripción, y el costo del semestre sería de 3.000 pesos. 3.000 pesos. Por semestre. Y entonces, ¿cómo se implementaría? ¿Los fines de semana, entre semana, o aún no han especificado el horario, licenciada? Ya está definido, son los fines de semana. Estamos buscando que máximo sean tres fines de semana por mes, en un horario de 5 a 9, y de 9 a 3 de la tarde, para completar, bueno, lo que son 10 horas por módulo. ¿Cuál es el perfil de un facilitador privado, licenciada? Muy bien, bueno, pues nosotros lo que buscamos precisamente en estos exámenes psicométricos es detectar aquella actitud conciliadora. Estamos buscando, bueno, pues que se tenga un buen manejo de lo que son las emociones positivas, personas, bueno, pues que tengan esta posibilidad de empatía con las personas. Básicamente, esos son los tres elementos que se pudieran destacar de este examen psicométrico que se estaría aplicando el próximo lunes 21. Entonces, el único requisito sería ser licenciado en Derecho. Así es, es ser licenciado en Derecho, y la documentación que se tiene que presentar, pues es muy sencilla, ¿no? Es copia del acta de nacimiento, una breve exposición de motivos. Entonces, básicamente, desde luego copia el título de la fédula profesional, y bueno, pues toda la disposición. Insisto, esta es una gran área de oportunidad para los abogados. Es cierto que estamos rompiendo con ciertos paradigmas, como el que usted mencionaba hace unos momentos, relativo a la costumbre en cuanto a los tiempos, pero esta es una gran oportunidad. Yo pienso que cada abogado debemos de vernos como un gestor de conflictos. Lo que la ciudadanía necesita es resolver sus problemas. Claro, los recién egresados, entonces, no tienen ninguna restricción, ¿verdad? Pueden aplicar y, en su caso, de ser aprobados, pueden iniciar con su capacitación. ¿No se requieren años de experiencia, licenciada? No, no, solamente contar con el título, bueno, pues precisamente para tener esta certeza de que han concluido con sus estudios, básicamente. Hasta este momento, ¿cómo ha sido la respuesta, licenciado? En Chihuahua tuvimos una excelente respuesta. Aproximadamente 160 personas se inscribieron, acudieron a esta convocatoria. En Chihuahua inició el pasado 28 de agosto la capacitación. En Juárez vamos un poquito más lentos. Por eso, aproximadamente, se me informó por parte de Inforaz, hasta el día de ayer eran aproximadamente 30 las personas inscritas, que es precisamente el cupo que nosotros tenemos. Pero, bueno, yo creo que es una gran oportunidad. La cuota de recuperación que el Poder Judicial ha establecido, pues es muy bajo comparado con otros lugares o este tipo de talleres o especialidades. Entonces, insisto, invito a todos los abogados a que se acerquen al Inforaz para poder inscribirse a esta capacitación. ¿Dónde hay que acudir, licenciada? Es precisamente en las oficinas de Inforaz, que se encuentran ubicadas en el Ejirial Juan Gabriel, donde se encuentran precisamente ubicados todos los juzgados. Y en el edificio, no recuerdo el nombre, pero bueno, donde antes estaban ubicadas varias oficinas de gobierno, de gobierno del Estado, ahí es donde estaba el Inforaz, en planta alta. Licenciada, nos decía que el cupo es de 30 nada más, 30 se van a poder aceptar. Así es, precisamente por la manera en que se brinda la capacitación de los mecanismos, que tiene que ser algo muy dinámico, se limita la capacidad del grupo a 30 personas para que precisamente se pueda llevar a cabo esta dinámica de grupo con el expositor. ¿Sería nada más un grupo? ¿O serían varios grupos de 30? ¿Cómo sería? Por lo pronto se está aperturando solamente un grupo. Me gusta esa figura de gestor de resolución de conflictos, licenciada. Me gusta esa figura en la situación de cómo queda ahí este facilitador privado. El hecho de que conciliar partes y bajo reglamento, bajo ley en mano, se pueda decir a qué acuerdo vamos a llegar. Así es. Insisto, ¿no? Cada abogado deberíamos de vernos así. Tenemos en nuestras manos la posibilidad de ayudar a las personas, de irlos guiando acerca de la solución. Pero también con esta ventaja para los protagonistas del conflicto, de ser ellos quienes decidan. Queda en sus manos la decisión. Muy bien, licenciada. Pues muchísimas gracias. Ojalá y muchos abogados decidan entrarle a esto, porque, pues, como dice usted, va a cambiar la manera en que se imparte justicia y además se van a recortar algunos juicios que son larguísimos, donde la gente pierde el tiempo, se desgasta físicamente, emocionalmente y también económicamente. Sí, licenciada. Teléfonos, teléfonos y páginas donde pueden acudir a mayor información. Muchas gracias. El teléfono del instituto es el 1-800-07-00 con la A614 y las extensiones es la 29-631 a la 29-641. Y también con la licenciada Carla García la pueden encontrar en el mismo teléfono y la extensión es la 56-611. 56-611. Muy bien, licenciada. Pues muchísimas gracias. Al contrario, agradezco la invitación. Muy buenos días. Buenos días. El mayor de los éxitos. Gracias, Palolo.